Esto es tan serio El novato, el novato Anulador de mirador de tableros Es de 27, eso es como tú Y máquina de adaptación La máquina de adaptación es como la de Kobe La build de Kobe Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Olo Robo Vale, falla Vámonos Tómalo, noo, que pesado tío Uy Verde Verde, 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 verde Verde, verde, claro que sí Claro que sí, verde Qué bueno Uy, qué bonita Qué bonita Cogelo Fuera Qué buena es Qué buena es esa No Falla Falla Vámonos 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 Fácil La he sacado fuera y dentro Es que es dentro Es dentro Eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Yeah, come on, bro Bien Cuidado, cuidado Tómalo Tómalo Gírate, ya sabes Mírate Claro que sí, claro que sí Venga, chavales Venga Hasta luego Qué buena tío Qué buena Esa es market Pues sí, pues sí, la verdad que sí Creepy twins Creepy twins Bueno, subimos igual Qué dices, un poco qué No, tío, en plan Bueno, ésta Éstos son los mismos de antes, eh Éstos, éstos quieren Quieren la revancha contra nosotros, eh Vamos, vamos a darle, vamos a darle duro, eh Que no me ha dejado Madre mía Fácil, fácil Qué bien, Mark Qué buena Quarter Verde A ver si, dentro Nada, nada, son tontos No Qué bien Fácil, tío Fácil Mira Qué bien Tómalo Ya está, fácil, tío ¿Quién revancha? Pues se van escaldados Se van escaldados, tío Es lo que hay Chisto, rey, ca Se van escaldados Bueno chavales Si aquí llega el momento más esperado del vídeo Por el que he puesto el título Nos íbamos a enfrentar a los dos élites Como ven ahí con la camiseta de 6ix9ine editada De élite 2 Y iban con un ala pivot Fuerza interior De media 99 Como veis chicos Y alero reboteador de media De media 99 Un partido Un partido difícil Que la verdad que No así vamos a esperar Que fuese tan bueno Y nada chavales Aquí os dejo con el vídeo Perdí Vámonos Cuidado Me caen en todo, tío Vale Vale Métela, métela, métela Métela Uff 6 Estúpidos Es el atado Aquí ha caído En estado previo de prueba Vale, vale Lo coges tú Lo coges tú Lo coges tú Vámonos No Vale Vale Que susto Toma Que bien Verde Vámonos Cuidado Vale Mira, mira, mira Verde Madre mía Qué bueno que soy Va, va, va Tómalo Vámonos Vámonos De cover Vamos, eh Sí, sí Calma, calma, calma Uff Vale Vale Vale, vale Vamos, chavales Aquí veis que damos 8 y 18 Se abre a Mark Joder Ahí dudo de irme para la derecha Pero me voy para la izquierda Y vemos Me quedo solo, chicos Y verde Verde, no fallo No fallo No fallo, chicos 17 puntos 2 asistencias Vale Gracias a Dripytwins También Y nada, chavales Espero que os haya gustado Dar like Y nada, tío Espero Sacar más vídeos Y bueno Muchas gracias a todos Mamba ¡Gracias por ver!